¿Qué es la primera que vamos a decir es que va a haber un aumento de 4% en las asignaciones familiares Plan de Equidad y las tarjetas Uruguay Social, que es un aumento que ya lo resolvimos y que va a estar efectivo en el mes de julio. La segunda medida tiene que ver con el precio de Supergas y se va a congelar el precio de Supergas hasta fines de septiembre. En este sentido yo quiero destacar la gestión del Ministro Paganini, que estuvimos coordinando en forma permanente también para que sea viable esta propuesta. La tercera medida también tiene que ver con las recargas de Supergas y consiste en que poblaciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social van a tener un 50% de descuento. Para poner un ejemplo, la recarga en garrafas de 13 kilos está 823 pesos, a partir de junio y hasta septiembre la van a poder adquirir dichas recargas por 411 pesos. Cuando estamos hablando de poblaciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social y en esta medida en concreto, estamos hablando de personas que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, de personas que reciben tarjeta Uruguay Social, de personas que reciben la prestación de asistencia a la vejez, pero también de personas que reciben asignaciones familiares desde el BPS hasta el primer escalafón de ingresos. Esta medida alcanza el millón de uruguayos y cuando les comenté que no lo había dicho, el aumento del 4% en las asignaciones familiares Plan de Equidad, ahí estamos alcanzando a 850.000 personas. La cuarta medida tiene que ver con un complemento en el trabajo que se viene desarrollando en primera infancia y es adicional a los 50 millones de dólares que se están implementando de diferentes organismos y tiene que ver con el refuerzo que vamos a dar en el periodo de junio a septiembre inclusive a 130.000 niños de 0 a 6 años que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad y es un refuerzo de 1.500 pesos por niño. Habilitar el cobro de asignaciones familiares Plan de Equidad a través de la plataforma TuApp, es decir, a través del celular y que quienes hagan uso de esta herramienta y cobren las asignaciones familiares Plan de Equidad a través de la aplicación TuApp van a poder acceder a productos con el descuento del IVA. Por otro lado y complementando esta acción, los beneficiarios de asignaciones familiares Plan de Equidad que elijan esta vía de cobro también van a poder de sus ingresos complementar hasta 2.000 pesos por cada beneficiario por mes para volcarlo a la plataforma TuApp, es decir, el celular, y en eso también van a tener descuento de IVA en productos.